Música Este es un encuentro que tiene su historia, es el número 68, o sea que lleva 34 años en pie, es uno de los congresos más importantes de la provincia de Buenos Aires y básicamente los temas se estructuran en cuatro bloques. Uno es la parte de Derecho Comercial General y Consumidores, la otra es la parte de Contratos, después tenemos la parte Societaria y al final del día es todo el bloque de Derecho Concursal. La labor académica de estos últimos tres años, tres años y medio es muchísima, hubo muchos avances y en estos encuentros el principal objetivo es actualizarse e ir ya trabajando de qué modo vamos interpretando los códigos nuevos y las nuevas instituciones jurídicas. El Derecho Comercial hace mucho hincapié en las empresas, en la posibilidad de que las empresas tengan los recursos, en este caso jurídicos, para poder desarrollarse, crecer, avanzar y producir. El otro aspecto que nos toca en estos encuentros es el derecho de los consumidores, es decir, el derecho de la gente que contrata con esas empresas. En estos encuentros ese derecho no se deja de lado, o sea, se tratan las dos caras de la moneda. Este encuentro de institutos lleva más de 25 años, diría que es el más prestigioso en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque de forma ininterrumpida nos juntamos todos los departamentos judiciales de la provincia. Y respecto a los temas más salientes del derecho comercial, hoy el que impera te diría que es las cuestiones de derecho del consumidor. Todas las cuestiones de los pagarés de consumo y también temas relacionados con los concursos y las quiebras, son temas que realmente debatimos la jurisprudencia, la doctrina. Todos acá llegamos con ponencias, debatimos, cada uno con su forma de pensar, diferente, y hasta logramos que nuestros trabajos científicos lleguen a los juzgados y a veces nos hagan lugar a los pensamientos que nosotros traemos acá. Los abogados somos como los médicos o los contadores, nos necesitan y siempre en crisis o cuando no hay tanta crisis siempre tenemos alguna intervención. En cuanto a los concursos y quiebras, es en el ámbito más que nada nacional. Sí, podríamos decir que hay una tendencia, hay muchas empresas concursadas, pero no estamos hablando de la misma crisis de 2001 o 2002, no es lo mismo. Pero sí, hay una crisis que se evidencia en esas cuestiones. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!